Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la vida y hay que seguir por ese camino No soy contante de amor, por eso es que solo estoy Mi carta ya le he jugado y siempre le digo pago el amor De repente soy para el trazo y sus cadenas de todo el amor Yo soy un corrido viajero y el mundo eletero fue mi admisión Igual que cuando son locas al pico digan que me pone bien Yo no sé que mi amor se muere, yo iré Bailando mientras la chava me discomple Bailando mientras la chava me discomple Si a veces alguna pena me llega a afojar los ojos Y siento que de lo leído se me aparecen en sus labios locos Me hace lo hecha en vergo claro y escaroma el cabaret Mi vida es sola mi obra y si me bailan no me moriré De repente soy para el trazo y ni sus cadenas me echo el amor Yo soy un corrido viajero y el mundo eletero fue mi admisión Y por qué cuando son locas al pico digan que me pone bien No sé que mi amor se muere, yo iré Bailando mientras la chava me discomple Bailando mientras la chava me discomple Bailando mientras la chava me discomple Bailando mientras la chava me discomple